en el Niño y la Garza. 6.59 minutos. Geraldín, buenos días, en Barranquilla. Hola, buenos días. ¿Usted es barranquillera, Geraldín? Sí. ¿Y trabaja en este momento en dónde? Bueno, no te sé decir si realmente todavía estoy ahí, pero estoy trabajando en Tecnoblas. ¿Y por qué no sabe si tiene todavía trabajo en Tecnoblas? ¿Por qué la despidieron? No te sé decir cómo con exactitud, y pues no quiero dar como detalles al respecto, pero con todo lo que ha pasado, pues ya te podrás imaginar. Claramente en algunos lados hay que limpiar el nombre, mantener la marca y todo. Ok, vale. Aún no se ha definido. Geraldín, le agradezco que usted acepte esta entrevista. Quiero preguntarle, y me perdona la crudeza de la pregunta, ¿es cierto o no es cierto que usted trabajó para este estudio, para Ghibli, el estudio japonés, haciendo o participando en la película El Niño y la Garza? Es cierto, trabajé en un par de escenas, no en toda la película, en un par de ilustraciones y en un par de escenas y escenarios de la película, no en toda la película. Bueno, ya vamos, usted había dicho que había dibujado 25.000 fotogramas, ya vamos en que no trabajó en toda la película, sino en un par de escenas, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Es cierto que usted dibujó 25.000 fotogramas? Junto con un grupo de equipo, sí, porque 25.000 fotogramas son casi entre 30 y 40 minutos de video. Ten en cuenta que un segundo de animación son 24 fotogramas. 25.000 fotogramas serían aproximadamente 30 a 40 minutos de video. Y junto con un grupo, hice parte de un par de escenas en el cual era la composición de 25.000 fotogramas. Pero no hice los 25.000 fotogramas. Quiero aclarar que sí hubo algunas cosas en las cuales se exageró, pero fue algo ya que... Se exageró. Se exageró, quiere decir, ¿usted exageró? Exacto. Geraldine, les suplico que disculpe mis preguntas. ¿Usted mintió? No. ¿Exageró no es una manera de decir lo mismo que dijo una mentirita o una gran mentira? Pues, no sé de pronto cómo se pueda determinar como las palabras o algo, pero no sé si exagerarse a lo mismo que mentir, pero más sin embargo, estoy aquí como para aclarar. Vale, entonces ya estamos aclarando. Usted no dibujó 25.000 fotogramas. Exacto. Usted participó en un par de escenas de la película El Niño y la Garza, ¿cierto? Sí. ¿A usted le pagaron por participar en esa película? Sí. ¿Cuánta plata recibió? ¿Cuánto le pagan los estudios Ghibli? Bueno, aproximadamente en ese entonces yo estaba recibiendo por mes o por cada escena lo que es al cambio un millón, un millón doscientos mil. Ok. Y si a ustedes le pagaron y participó en la película Geraldine, ¿por qué no aparecen los créditos de la película? Bueno, ahí te pongo en contexto. Hasta donde yo tenía entendido y tenía un mal concepto, en la página de IMBD, hasta donde sabía, hasta donde creía yo, aparecía solamente las personas como legales o que daban la cara frente a la película. Y en el momento que yo voy a ver, claramente me aparecí, pregunté y me comentaron, no, apareces en los créditos de la película como también los postcréditos del cine. Cuando ayer se generó todo este tema de mediático y poder buscar y poder corroborar, porque así también hay algo que yo no he, o sea, yo los veinte minutos del final y los postcréditos yo no he visto de la película. Me di toda la película menos los veinte minutos del final y los postcréditos, por lo que no sabía en qué parte estaba ubicada. Y cuando yo le pido al estudio, pues de manera desesperada, como que por favor me ayuden y todo, simplemente lo que hacen es que me mandan un pantallazo y me dicen que por ser extranjera hago parte de las casas de soporte de animación que aparecen en la parte de los créditos, que ahí está Mark Moppy, está Default, está Totoro House, si mal no recuerdo, son casas de animación pues a nivel occidental y oriental, y por ser extranjera entonces hago parte de ese segmento. Y que por eso no aparece mi nombre, sino la casa de ayuda o de soporte de animación. Entonces, de ahí se vuelve un tema complicado porque ya entonces no es que no aparezca mi nombre, sino que sale de otro segmento y pues claramente también... No le entiendo, Geraldine. Cuando uno participa en algo, dice participación, aparece Morales o Geraldine, lo que sea. Su nombre, Geraldine Fernández, ¿aparece o no aparece en los créditos? No aparece, no aparece y ahí es donde te voy a decir a la conclusión que la claridad, de que mi contrato era freelance con el estudio. Si era un contrato del mismo estudio, pero era un contrato freelance. Entonces ellos los contratos freelance no los, como que no los tienen en cuenta y pues... Geraldine, ¿usted conoció los estudios? ¿Usted conoció la sede de esta productora? No, yo desde un principio hasta el final, durante todas las entrevistas, yo dije que trabajé de manera remota y que trabajé de manera a distancia. Lo que conozco del estudio es un par de fotografías y lo que se mostraba atrás durante la videollamada. Y al director Miyazaki, que es quizá el hombre más importante en este mundo del dibujo animado japonés. En este sí lo conocí, es como en eso también es cierto, sí lo conocí tres veces. Cuando me lo presentaron, que fue un par de minutos, cuando a los que trabajamos como freelance y a distancia, era el 50% y al final. Pero fue algo muy como de hola, muchas gracias y listo. Sí. Geraldine, si su participación fue freelance, si le pagaron un millón o no sé cuánto, dos millones de pesos por hacer un par de escenas, ¿es cierto que usted está dando conferencias internacionales sobre su participación con el niño y... con la película El Niño y la Garza? No, yo no estoy dando ningún tipo de conferencia internacional. Usted no contó la historia al periódico El Heraldo, al periódico El Tiempo. Sí, conté la historia y ahí te pongo en contexto también. Yo, este proyecto lo había hecho de mí, o sea, lo había hecho a nivel personal de mí, para mí, como si fuera un trabajo normal, de listo, me salió la oportunidad de trabajo y ya me lo quedó para mí. Le conté a un par de personas, pues, amigos y allegados, de confianza, pero lastimosamente, pues, una allegada y una amiga se tomó el atendimiento como de difundir la noticia, pues, a un grupo de periodistas y eso, y cuando ya me empezaron a contactar, pues, ya tenían una base de la historia. ¿Sabe qué fue lo que pasó con esto? Que una mentirita derivó en una mentirota, y entonces usted le dijo a unas amigas suyas, participé en El Niño y la Garza, ¿cierto? Exacto. Las amigas suyas le dijeron a unos periodistas, una colombiana participó en una película con un estudio que se acaba de ganar, El Golden Globe, ¿cierto? Exactamente. Y la llamaron los periodistas. Exactamente. Y usted tuvo que sostener la mentira. Por así decirlo, sí, sí, total. Y entonces la mentirita, una bolita de nieve, se convirtió en una bola gigante de nieve, ¿cierto? Así es, así es. Sí. Y usted, ¿qué cree que tiene que aclarar en este momento en consecuencia, Geraldine? Pues, bueno, primero que todo, es difícil como decir, como que dejen a un lado el ataque o algo, porque ya digamos que han tomado mi casa, han tomado mi número de celular, me han atacado por todos lados, suena de pronto a que suene como que llamar la atención por aquí, no estoy dormido toda la noche, recibiendo pues mensajes, llamadas, han llegado a mi casa, han atacado a mi familia, y es como ridículo o tonto decir como que ya le bajen un poco al tema, porque es como provocar más o echar más leña al fuego. Sí, lo que ha pasado, lo que ha pasado básicamente es que le están haciendo un infinito matoneo a usted en redes sociales, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Cómo han sido, Geraldine, para usted estas últimas horas? Caótica, caótica, he tenido varios colapsos, no he dormido, como te comenté, me han atacado por el celular, mi celular, a pesar de que lo apagué todo, yo toda la noche ha sido mensaje, no sé quién, o sea, sí sé quién fue, filtraron mi número de celular y pues ha sido un ataque constante, de ayer sentí que llegaron a la puerta de mi casa, prácticamente no puedo salir en este momento, no puedo ni mirar a ningún lado sin saber que podría sentirme atacada. Geraldine, ¿usted dictó en la conferencia de la Universidad Sergio Alboleda sobre su experiencia en la película El Niño y la Garza? Sí. Y es cierto que se dijo que la... Perdóneme, Ricardo, yo le acabo de preguntar si era cierto que usted daba conferencias y me dijo que no es cierto. Pero tú me hablabas de conferencias internacionales. Bueno, dio conferencias en la Sergio Alboleda, me está contando aquí, Ricardo. Sí. Mire, y ahí dijo usted, me están contando, quiero preguntarle si es cierto, ¿qué terminó con la mano torcida de tantos dibujos que hizo para la película El Niño y la Garza? O sea, eso fue una broma de manera literal, que yo dije que la mano me quedó así, yo soy zurda y pues todo lo que he trabajado y todo lo que he hecho ha sido con la zurda, y pues aparte yo sufro de túnel carpeano, entonces ya te podrás imaginar los calambres en la mano. ¿Es cierto que usted dijo que trabajando en las noches, en las ilustraciones del Niño y la Garza, perdió 15 kilos de peso? Sí. ¿Es cierto que perdió 15 kilos de peso? Sí, porque era de noche, era de madrugada. Pero todo eso, Geraldine, usted fue a dar una conferencia sobre una participación inocua, pequeña, menor, en una película de la que no hay crédito. O sea, con dos dibujos, Geraldine, usted ni baja 15 kilos de peso, ni trabaja toda la noche, ni se le tuerce la mano. Usted inventó lo que dijo, y se lo digo respetuosamente, en la Universidad Sergio Arboleda. O sea, ¿cómo vas a decir que por dos dibujos yo no voy a perder 15 kilos sabiendo de que era en las noches, en las madrugadas, que era en un estrés constante porque al día siguiente tenía que hacer vueltas y tenía que hacer cosas, tenía que ser una persona normal? O sea, ¿cómo me vas a decir que eso no es perder 15 kilos? Que eso no es bajar de peso, que eso no es deprimirse, que eso no es estresarse. ¿Cuántos dibujos hizo usted en total para el niño y la garza, Geraldine? Yo hice aproximadamente unos 200 o 300 dibujos. 200 o 300 dibujos. Si una, un segundo, en una escena de una película, tiene 24 dibujos, ¿eso quiere decir su participación en la película fue más o menos de 4 segundos? No, 200 o 300 dibujos divididos en diferentes escenas. Es decir, junto con el grupo, con las personas que estaban, ellos me decían qué escenarios o qué ilustraciones dibujaba y ya ellos las acoplaban allá. Y me decían como que listo, créame este escenario y esta cosa y créame esta ilustración con este personaje no es solamente de una escena, 200 o 300 minutos de una escena. Divididas en diferentes escenas. Geraldine, ese encargo de los 200 dibujos que usted hizo, ¿era con quién? ¿Usted con quién hablaba en Tokio? Con uno de los productores de la película. ¿Que se llama cómo? Se llama Koyi. ¿Koyi? Sí. ¿Usted estudió en Japón? Sí. ¿Usted habla japonés? No, no al 100%. ¿Pero cómo se entendía, bueno, al 100% en qué porcentaje habla japonés? ¿Al 20, 30? No, más o menos como un 20%, un básico entendido, un básico conversacional. Hablábamos en inglés y algunas palabras técnicas que de pronto él no se podían pronunciar en inglés y las decía en japonés y pues yo las entendía. Pero toda la conversación fue en inglés. Ok. Geraldine, esta pregunta se la hago desde Madrid. Usted ha señalado que había cursado estudios o algún tipo de estudios en una universidad en Tokio, pero también a través de redes sociales y diversos medios de comunicación ha apuntado que esos estudios que usted dice haber realizado no existen como tal, ni siquiera existe el centro educativo que usted dice o donde dice haber estudiado. ¿Puede usted aclarar esa circunstancia? Bueno, la Universidad de Tokio tiene diferentes facultades y la facultad donde está la especialidad que hice es en la Facultad de Ciencias y Tecnología porque ellos pues realizan aplicaciones, realizan páginas web y todo como lo referente a las nuevas tecnologías en esa facultad y dentro de eso se encuentra la especialización de ilustración contemporánea. Geraldine, también hay otros cuestionamientos frente a su portafolio. La última pregunta, Vanessa. Sí, Néstor. Geraldine, también hay otros cuestionamientos frente a las ilustraciones que usted tiene en su portafolio. Señalan en redes sociales que algunas de estas son plagio. Incluso han señalado quiénes son los verdaderos autores. ¿Qué responde a esto? Eso yo lo he aclarado en varias ocasiones. Sí, además es un portafolio bastante viejo a diferencia del nuevo y pues yo ya hablé con los ilustradores y comenté. Afortunadamente, a diferencia de toda la gente que me ha estado atacando, por lo menos ellos lo entendieron, lo hablaron y pues lo sintieron como que no me preocupara, que son cosas que pasan, ni siquiera tomaron ni cogieron rabia. Yo hablé con ellos directamente y a diferencia pues de todas las personas que me han tirado hoy, incluyendo esto acá, ha sido como bastante amena la conversación. Les pedí disculpas, les pedí perdón, pero el resto de trabajos que aparecen en mi portafolio sí los he realizado. Vale. Es Geraldine Fernández desde Barranquilla. Geraldine, le hago una pregunta, no sé si me la quiera contestar. ¿Usted cuántos años tiene? Treinta. ¿Treinta años? Sí. ¿De qué se arrepiente usted en este momento? De haberle dicho, ha conocido amigos de haber trabajado en algunas escenas o en la producción de la película, porque una de ellas de manera atrevida fue que le comunicó a los medios de comunicación y pues ya estaba, por así decirlo, metida en el embrollo. Y pues de arrepentirme de haber estudiado con compañeros y colegas y de estar en un mundo de colegas en los cuales, por el, perdón por la palabra que voy a decir, pero por el maldito odio que tienen o la envidia que mantienen, quieren atacarlo a uno. Sé quién es la persona que empezó todo el tema de las redes. Pero Geraldine, pero Geraldine, no se equivoque, esto no es por el maldito odio. Esto es porque usted se dedicó a echar cuentos sobre su vida profesional, sobre la participación suya en la película. El error, el error, digamos, se lo digo respetuosamente, es suyo, que usted mintió. Sí, y yo asumo mi error y te lo estoy diciendo desde un principio que estoy asumiendo mi error y que estoy diciendo la manera como lo estoy asumiendo. Pero de lo que me arrepiento también es que, o sea, por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas en las cuales lo único que generan es hacerme daño. O sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale un culo. Pero ¿cómo que se puede llegar a suicidar? ¿Usted ha pensado en eso? Sí. O sea, y yo no lo estoy diciendo porque esté loca, ni porque esté llamando la atención, ni porque digan que yo soy mi mamá. Es que la gravedad del asunto es que, o sea, ahora mismo yo estoy hablando contigo y el celular no ha parado de vibrar. Y así fue toda la noche. Que se acerquen a mi casa. No, yo sé. Que a mi madre y a mi madre y a mi madre y a mi madre. Pero tampoco hay que exagerar, Geraldín, si me permite, se lo digo claramente. Esto es una mentirita que se volvió una mentirota, queda descubierto por las redes sociales, pero estos escándalos de las redes sociales duran horas, duran minutos. Y a mí lo que me parece importante de esto es aprender unas lecciones. Que ojalá usted aprenda, porque me parece que en este mundo de hoy uno no puede echar cuentos sobre quién es, sobre qué ha hecho, sobre a qué se dedica, porque lo descubren las redes sociales, descubren rápidamente estas mentiras. Geraldín, le mando un abrazo, un saludo. Gracias.